Y seguimos de los regalados y me encanta porque este programa ha sido muy nutrido por talento mexicano. Hemos tenido diseño de modas, hemos tenido grandes actores, unas historias novedosas, pero también el día de hoy tenemos al personaje más chiquito en edad, aunque no lo parezca, porque uno va a decir la edad, nosotros vamos a meter para atrás, pero es un pintor de artes en acrílico, muy interesante, pero que aparte está de visita en su país porque él vive en los Estados Unidos. Él es Juan Chávez y nos va a platicar un poquito de cómo es su arte, porque tu arte no va. ¿Mi arte? Yo prefiero el arte de él, que está maravilloso. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Guadalajara y tenerte a ti porque eres un gran talento. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Yo soy perfecto aquí festejando con la familia, viendo a todos. Oye, Juan, quiero que me platiques un poco acerca de tu chamba, digo, porque vamos a empezar a ver fotografías de tu trabajo, del arte que haces tú, y quiero que nos cuentes y nos platiques un poco cómo nace el gusanito de empezar a pintar sobre acrílico, porque de repente, pues, yo me dedico a pintar, pero pinto la casa de mi tía, pero no el arte que tú haces y la haces muy mal. Sí, por cierto, pero tú no, tú haces arte de de veras. ¿Qué onda? ¿Cómo empiezas? Empecé cuando yo estaba chiquito, como 10 años, empecé dibujando. Fui a Nueva York y me quedé maravillado. Entonces, empecé a dibujar la ciudad, ¿no? Empecé a ver las ciudades, empecé a dibujar. ¿Cuántos años tenías? 10 años. 10 años. Entonces, de ahí empecé a dibujar en la primaria. ¿Pero qué era lo que dibujabas? Dibujaba como, primero dibujaba cómics. ¿Ah, sí? Sí, como muñecos de cómics. ¿Cuándo fuiste a Nueva York, qué fue lo que te impresionó o plasmaste en eso que te movió la ciudad? Las, como los, los, ¿cómo se llama? ¿Edificios? Los edificios, así grandotes. ¿Cómo se llama? 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 Oye, pero yo, o sea, te voy a decir una cosa. Si de repente yo me meto a unos viajes, veo unos paisajes increíbles, son edificios maravillosos, y si yo quiero un papel y lo quiero plasmar, pero nunca me va a salir. O sea, eso nada más te fluyó. ¿Y cuánto tiempo duraste haciendo ese dibujo, por ejemplo? Ese dibujo, pues, lo hice en 20 minutos, así nada más me duró. ¿Ves? Pero ese fue mi primer dibujo. ¿Cómo ha sido tu evolución? ¿Empezaste a dibujar los edificios de Nueva York? ¿Y después qué es lo que pasa? ¿Viste algo o algo? Sí, empecé a leer historietas, comic books. Entonces, de ahí empecé a ver todos los, como dibujaban los estilos del dibujo, y empecé con estilo de cómic. Ok. Y de ahí me movía como anime, como los... ¿Como más japoneses? Japoneses. Ok. Y de ahí empecé a ver como el arte urbano, el arte callejero. Que eso está muy padre. ¿Qué es lo que más estás ahorita dedicado? Sí, 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 arte urbano, arte grafiti, pero más refinado. ¿Sabes qué? Digo, hemos visto diferentes ejemplos que suceden que hay mucho talento aquí en México, y desgraciadamente, digo, en tu caso, ya tienes mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, pero me encanta que estés aquí en Los Rajalados, disfrutando tu país, y que puedas compartirnos esto, porque sé que al fin y al cabo, digo, si queremos contactarte para obtener alguno de tus pinturas y demás, hoy el internet nos conecta con todo el mundo, y sé que vamos a poder estar viendo así como diferentes imágenes, pero ¿qué representa para ti México a pesar de que tengas... ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Estados Unidos? Ya 14 años. ¿Cómo has guardado tu México? Pues, siempre lo tengo guardado en el corazón, ¿no? Porque siempre aquí está la familia, aquí está todo lo que quieres, aquí está tu patria. He visto algunos diseños que has hecho en tus pinturas de acrílico, ya empezaste a hablar con tu acrílico. O sea, ¿cómo plasmas a México en ellos? Este, tengo muchas pinturas acrílicas como de calaveras de Día de los Muertos, y incorporo las imágenes mexicanas, ahí tengo la bandera mexicana. Porque por ahí un pajarito me dijo que tú pintabas todo eso que es muy mexicano, y que lo plasmas, y ya nos estás platicando un poco acerca de lo que significa para ti, pero ¿por qué escoger las calaveras? O sea... Es que allá en América, las calaveras son de moda, y pues las calaveras mexicanas, mucha gente no las conocía. Entonces las empecé a pintar para que la gente las empezara a conocer. Y es que lo hemos visto, por ejemplo, ahorita también se pueden ver en visutería y demás, hay ciertos aretes, anillos y demás que sí lo utilizan, como bien lo dice de moda, también aquí en México. Pero parte importante de las tradiciones mexicanas, y que si no lo sabían, entérense, el Día de Muertos en México es en el único país donde se festeja a los muertos de una forma como fiestas, en esas encenas. Es maravilloso. Las flores de... Ay, ¿qué me fue el nombre? ¿Cómo se llaman? Las naranjas, las de cempasúchil. En Michoacán hacen unas cosas impresionantemente hermosas cuando es Día de Muertos. Michoacán, en Páscoa, en Zinzunzán. Bueno, y en toda la República Mexicana, y eso nos pone... Que valoremos eso porque, fíjate, un chico que es mexicano, que ya no vive en este país, pero que sigue llevando a México en su arte, porque ahorita también ya los hacían de forma profesional. ¿Cómo estás ahorita? ¿Cuántos años tienes? Yo 20. 20. Ya casi 21. ¿Cómo estás tomando las decisiones profesionales para seguirle en eso? Sé que ya has tenido diferentes exposiciones, ya has vendido un par de cuadros, pues ahí estás, ¿no? Sí, sí, sí. Empezó una de las exposiciones más recientes que he tenido. Fue de una obra que se llama Dog's is God, entonces se llama El perro ve a Dios. Entonces, le escribió el que hizo la película Easy A, no sé si aquí todo se tocó. Sí, salió, sí salió. Sí, él la escribió, entonces él me llamó y me preguntó que pusiera la galería en el teatro. ¿Cuándo presentaron el teatro? Sí, cuando presentaron el teatro. Y de ahí empecé a hacer las pinturas para su... ¿Para su presentación? Para su presentación. Oye, y aparte, muy orgullosos porque tu trabajo ya está traspasando fronteras, ya te están hablando en muchas partes, y bueno, para nosotros es un gusto que estés aquí en Los Rejalados, que estés en Guadalajara y que estés presumiendo el arte que tenemos, que eres de Guadalajara y que ya estás en Estados Unidos y que tu trabajo, tu arte se está distribuyendo ya por todos Estados Unidos y por América. Eso nos da muchísimo gusto. Muchas gracias. Vamos a regresar y aquí nos vas a hacer algo así en un da graffiti, man. Ok. Sí, es tapadísimo. Y es que hemos visto también murales y cosas interesantes que, digo, hay cierto graffiti que desgraciadamente ensucia la ciudad, pero hay uno, hay cierto graffiti que también se hace, sobre todo en Estados Unidos también hay varios murales, que se ven lindas la ciudad. Especialmente en Roma. En Roma el graffiti es un arte. ¿Te gustaría, dónde te gustaría hacer un mural? Un mural, si tuviera que hacer un mural fuera ahí en Roma o en Amsterdam. ¿En qué crucé? En el Vaticano, ahí. Bueno, no en el Vaticano, me refiero ya, es que ahí está la Campella de Sistina. ¿Qué plasmarías en el Vaticano, por ejemplo? A ver, ¿qué se te ocurre ahorita? ¿En el Vaticano? Sí, a ver, ¿qué se te ocurre? Yo no sé porque ahí ya están... ¿Ya se mete lo político? Sí, sí, ya se mete lo político, ¿no? Bueno, en el Coliseo Romano. ¿Qué pintarías en el Coliseo? En el Coliseo, tal vez un gladiador, así. ¿Superemo? Tal vez un gladiador robot, ¿no? Está increíble. Es que se va modernizando uno, pues, ¿no? Y tú eres muy moderno, con tus pinturas y con tu trabajo, ¿no? Está maravilloso. Pues qué gusto tener aquí, mi querida Jackie. Muchas gracias. Gracias. Es un placer tener a chicos como este pelín aquí a un lado. Y este... Y bueno. Es que se me hacen muy familiares. Sí, voy a presumir que, aparte de ser mexicano, ser tapatío, es mi sobrino, es mi primer sobrino. Y claro que me da mucho gusto que esté marcando también pauta en la familia, como el arte que creo que se le inyectó su mamá y su papá también. Porque también tu papá es un artista, tu mamá lo suyo. Y pues, Tati, estamos orgullosos de ti. Gracias, Tien, gracias. Ay, qué barbaridad. Y su mamá tan hermosa. La mamá que también es una artistaza, que ya están nominadas allá en Estados Unidos con tus otros hermanos, que son todos unos artistas. Sí, todos unos artistas. En teatro, en ballet, y un sinfín de cosas. Pero tú, sobre todo, que vas caminando rapidísimo, que tus exposiciones ya se están recorriendo por todo el mundo. Así que muchas felicidades. Muchas gracias. Si alguien te quiere buscar, ¿dónde te van a encontrar? En Facebook me pueden encontrar con Juan Chávez. ¿Juan Chávez? Sí, sí, sí. Con mi nombre ahí lo puedes encontrar. Estoy trabajando en una página para mi arte nada más. Ok. Pero nada más así me... Hay ciertas herramientas que hoy en día también me prestan muchísimo. Y en lo tuyo valdría la pena que también te busquen en Instagram. Tienes un nombre muy extraño. Vamos a ponerlo en un súper para que lo busquen. Y vean también que talento también hay en México. ¡Táiganselo! ¡Táiganselo! Hay murales y demás, ¿eh? Oye, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Juan, y qué impresión yo que he impactado. Ya vimos muchos, el trabajo está padrísimo. Y nosotros vamos a continuar con más porque ya casi nos vamos, pero nos falta un poquito más. Sí, te vamos a invitar a una materia de For Me. Oye, For Me está increíble y este es... Se ven muy ricas. Bueno, ahora te les voy a decir que me traen acá. Si usted quiere quedar bien con la chava, con la chava, véngase a For Me. Muy ricos. Bueno, vamos a hacer una pausa y... Bueno, no, ahorita cómo mejor... Ah, For Me. No le cambien. Si quieres llevar arte en tus manos y diseños increíbles, te voy a recomendar a Misa Professional Nights, que son los que se encargan de que mis manos y mis pies estén como deben de estar en este programa de Los Rejalados. Y la verdad es que esto también es para ustedes. Ellos se encuentran en Avenida Cloutier, apareciendo el número en pantalla. Y la verdad es que ya han visto que los colores, casi que este los quieres comer, ¿no? Porque se antojan los diferentes diseños. El día de hoy la propuesta, bueno, pues han visto cómo se intercalan los colores en los dedos de las manos. También si quieren ustedes llevarlo en los pies, también se vale. En Misa son profesionales, en manos también en los pies para que se vean divinos. Y en este momento quiero decirte que si tú le das me gusta en el Facebook de Misa que está apareciendo en pantalla, te van a regalar por ser rejalada un manicure con el esmalte currido. Y también una de las propuestas que tienen ahí en Misa es el esmalte de alta duración para que te despreocupes de tus manos durante de tres semanas a un mes. Así que estés esperando, dale me gusta. Y la verdad es que seguimos aquí en Los Rejalados. No le cambies. ¡Gracias!